Se que mis rimas a veces causan disgusto Cuando mis neuronas corren hasta yo mismo me asusto Mis respuestas pueden ser tan agresivas Que hasta las letras me huyen Porque tienen miedo de que las escriba No tengo rifles pa' matarte Solo basta con la pista Convierto letras en ideas como un ilusionista En una línea te mato Te fracturo, te lesiono Y en la siguiente te resucito Cuando te menciono Eso es parte de mi arte Que todo el mundo sepa que estas rimas son pa' ti Sin tener que mencionarte Y no lo hago pa' evitar el roce Lo hago pa' no hacerte famoso En los países donde nadie te conoce Después de ver cómo se mueven las guerras y la guerrilla ¿Tú crees que le voy a tener miedo a tu pandilla? Dispara cuando quiera, raperito maleantoso Aquí no gana el más maleante Gana el más ingenioso En tu cabeza tú eres un narco buscado por la policía Y tus pistolas son como los unicornios de fantasía No hay problema en que tengas enemigos imaginarios Pero sí en que los chamaquitos crean que eres un sicario Tú no has vivido tres carajos de dificultad en tu vida A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades Estarían graduados de las mejores universidades Si te llevo de excursión pa' la central africana Luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Allá tu ropita de rapero, tu gorrita de béisbol Y tu cadenita de maleante se derriten con el sol O te llevo para Siria pa' que sientan los bombazos Y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos ¿Qué vas a hacer cuando a tu hijo lo pillen en la disco Y sin delicadeza con una aca le exploten la cabeza? O que le borren la cara a tu hermano de forma violenta? O que limpian a tu mai con la corta y la cuarenta? Tú eres bruto cabrón rapeando sobre cómo volar sesos En un país donde te matan por robarte un peso No soy un santo rapeando mucho menos caballero En algún momento rimando ahorqué a diez marineros Pero en ese caso es diferente incitar al desorden Porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden Adentro, adentro, bien adentro te la dejen adentro 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 ¿Me quieres tirar? Acá te dejo un par de acertijos Le tengo miedo a las cucarachas y a los lagartijos No me suenan hace años en la fucking radio en Puerto Rico He sacado ya cinco discos y todavía no soy rico Unos me llaman comunista, demagogo cien por cien La ultraderecha me odia, la ultraizquierda también Mi desempeño sexualmente está por el suelo Después de burlarme de los calvos me estoy quedando sin pelo Le dije hijueputa al gobernador y aunque se lo merecía En mi interior me arrepentí y no lo dije hasta hoy día Antes de entender las desigualdades de las personas Me compré un macerati usado que ahora no funciona Tengo jodido el crédito, no me venden ni un café Por eso pa' pagar otra mensualidad prefiero andar a pie Soy como los boxeadores, manejo mal el dinero Invierto todo en mi carrera porque el arte va primero Soy el más lento de mi familia, no soy brillante Lucho por la educación y nunca fui buen estudiante Le tengo fobia a los aviones Me gusta la política aunque diga que no me importan Me duelen las críticas a mi mejor amigo Lo mataron en un cuartel Tengo mucho que escribir y poco papel Mi honestidad es color transparente Me puedes ver por dentro Con solo mirarme de frente Puedes tratar de tirarme y hacer el intento Aunque pa' seguir siendo honesto Yo soy el mejor en esto Adentro, adentro, bien adentro Me la deje adentro, adentro, bien adentro Me la deje adentro, adentro, adentro Me la deje adentro Gracias por ver el video.